Se alcanza a ver que se están yendo los paquetitos, miren ahí Están yendo los paquetitos Ya se fueron los paquetitos de Nestlé para hacer el café Ahí se está yendo pues, se está yendo la mercancía Hay mucho material aquí tirado Ya que pues es una gran pérdida millonaria Así que pues, miren nomás como se está yendo ahí Lo está llevando el agua Entre más lo mueven, más se lo lleva el agua Así que, miren, todo se lo está llevando el agüita Pues yo diría que pues, me fueran a ayudar los que andan por aquí Para que recolectaran algo de... De producto Miren como se está yendo ahí el material Todo se lo está llevando el agua Así Oh, hay unos materiales que ya se... No, pues ahora sí ya van los saqueadores por allá Ya hay saqueadores, ahora sí que van a ir por allá secuestamente Pero no tienen derecho, es mejor a que... Para ellos, los señores, mejor que se lo lleven el agua Que se lo estén agarrando ahí Ya llegaron aquí la prevención, la poli Ya vienen corriendo por ahí Ya vienen corriendo acá Lo que está pasando aquí, la poli ya intervino Vamos a ver qué nos dice la poli por aquí La patrulla Ah, pero acá, una pasadita la van a ver ¿Mira los sobres? Mira los sobres Mira los sobres Ah, la leche lo está llevando arriba Vamos a ver yo Nadie Nadie Dice la poli que no tenemos permiso de bajar ahí abajo Así que no debemos de interrumpir ¿Habrá camino? Mira, por eso se dice bajo la vista ¿Habrá camino? No Bueno, nos ha dicho la poli que no podemos bajar ahí abajo Para no interrumpir lo que van a hacer ahí abajo Es checar la matrícula Y de quién pertenecía O sea, quién pertenece el auto que está ahí tirado El camión 3 toneladas Ahí se logra ver cómo se está tirando la gasolina Chequen nomás Parece un chorrito Creo que este usa diésel Así que se logra ver cómo se está tirando todo el diésel ahí Ahí se está tirando como un chorrito Está aventando Y toda la mercancía pues se está tirando Y chequen lo que está Y chequen, chequen lo que está pues aquí las personas andan diciendo que lástima la mercancía se lo está llevando el río y así pues sí es la verdad que sí pero aquí la poli pues ha dicho que no bajemos ahí abajo ni nada y no se pueden llevar nada hasta el momento y como siempre he dicho si te gusta mi contenido así que deja tu manita arriba suscríbete al canal para futuras para futuros reportes y así saber qué más tienen por aquí y si puedo observar muy bien que aquí es una curva demasiado peligrosa y algunas veces he pasado aquí con moto y si esta curvita está muy muy peligrosa así como estas curvas hay otras curvas demasiado peligrosa ya que pues ahorita también con estas lluvias deben de tener muchísimo cuidado cuando a la hora de manejar ya que pues por las lluvias aquí en Chiapas está un poco está las lluvias así como están dejando carreteras caminos muy muy este como les dijo decir muy muy mal camino así que pues entonces deben de tener muchísimo muchísimo cuidado aquí en este tramo pues aquí las personas están intrigadas por querer ir allá abajo y agarrar una cajita de lo que se está llevando el río pero pues ahorita no lo ha dejado aquí en las polis allá abajo están ya empezaron a sacar lo que es el material y y y y Y aquí la gente sigue llegando, sigue llegando para ver este espectáculo del camión tirado allá en el río. Y pues con el agua, el agua no se puede detener, así que sigue llevando toda la mercancía, todo lo que se encuentre, se lo está llevando, así que, pues no sé, estaría bien que les dijeran ahorita, oye bajen por sus paquetitos y pues no, ya me gustaría ver cómo bajaran la gente por aquí corriendo. Y aquí te aviento yo a ti para que llegue más lejos. No, yo no. No, mentira. Primero es el que va a brincar. No, yo no, porque yo traigo el taxi para llenarlo todo completo. Aquí haciendo relajo con unos compañeros. Pues allá andan las autoridades, no sé qué vayan a decir, si ya van a bajar a traer su cajita, su... Algunos pues traen sus costalitos ahí para meter ahí la mercancía y todo. Chéquense, chéquense esto. Pero pues como vean, ahí también anda el policía y pues ahí viendo qué se pueden agarrar, qué no. Allá abajo también están dejando los paquetitos de Nestlé. Y allá pues traen costales y cuanta cosa para venir a recolectar mercancía. Miren, pues no hace falta que en verdad que entrega su costalito ahí. Un costalito de... No sé qué les vayan a decir, si van a poder ir a agarrar su paquetito de mercancía. Ya que pues, estando aquí pues creo que si es gratis no hay una compu que esté registrando las ventas, ¿no? A ver si no nos caemos por acá. A la madre. Miren esto. Así chingado. Pues el poli se logra apreciar que está mandando la gente para arriba, que no pueden saquear producto ni nada de eso. Pero pues nada más son dos, no creo que puedan con tanta gente que hay por acá. Miren. Miren. No, si dicen que van a bajar a ayudar. Sí, sí. Van a ayudar a mover las cosas, dicen. También hay galletas, mira. Sí, sí. No, ya me voy creo para subir este deporte volado en caliente. No, se logra apreciar aquí que el río se está llevando todo lo que encuentra ahí suelto, como paquetes de papel, de galletas, de todo lo que se encuentra el río pues se lo está llevando, así que. Así que pues siguen llegando más patrullas. Chéquense por acá. Están llegando tarde, pero seguro. Así que. ¡Para Charis! Llegaste tarde, Charis. Toda la gente lo están mandando para arriba, pero pues. La me echó un patrullo. ¿Para qué se metieron al agua? Están llegando a ver. ¡Para mi madre! Mira, voy a ir mi pacotito de esa pizza de leche. No tomo leche, pero también. Este creo que todo bien. Ahora sí, ya se adentraron la gente, ya se alborotaron y ya están bajando, bajando. Ya una parte de gente ya está hasta la colita, hasta por ahí abajo. Sí, ya están. Ahí está. ¿Pero puede ir ahorita ahí? ¿Va? Se quitan. ¿Aquí va a abandonar? ¿Pero puede ir a la calle? Bueno, lo que se logra apreciar más son paquetes de Nestlé, como también, este, papel de baño y todo eso, galletas, así que pues. Muchas motos de YouTube quedaban paradas. ¿Para estar? ¿Para estar? ¿Para estar? ¿Para estar? También están sacando ahí lo que son botellas de cloro. O sea, que traen cloro, pues. Este es el sorteo de abarrotes. Ah. Es en general. Trae cloro, traen, este, como esos repelentes, jabón. Un chingo de mercancía traen ahí de abarrotes. Están tratando de rescatar la mercancía, pero pues ya se lo llevó el agua, así que no pueden hacer más. Ya está mojado el paquete de papel. Pues están tratando de... De rescatar ahí de rescatar ahí la mercancía. haciendo un poque. Ya está aquí. Continúa. Sí. Estoy doyendo. 272. Gracias por ver el video 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 Amigos Gracias por ver el video